Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video acústico. El día de hoy les traigo un tema que no es de anime y es la canción I Remember You de Skid Row. Espero que la disfruten y si les gusta no olviden dejar un pulgar arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.